En este video quiero mostrarte cómo puedes hacer una copia de seguridad de tu cuenta de Instagram para que puedas descargar todas las publicaciones, así como también el contenido de cualquier otro usuario, ya sean publicaciones tipo Reels, videos, imágenes, incluso también historias y la foto de perfil. Vamos a ver todo este proceso paso a paso en un ordenador. Te voy a dejar en la descripción cada uno de los enlaces que vamos a necesitar y la última opción te va a permitir poderlo hacer también desde tu móvil. Vamos a ingresar a la página de Instagram.com en nuestro navegador, vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta y a continuación vamos a instalar la extensión que te la dejo en el primer comentario para que la puedas instalar. Se llama Download for Instagram. Una vez la instales, ingresas a tu perfil, vas a ir hacia abajo para que cargue todas las publicaciones y ahora aquí al lado de tu foto de perfil te va a salir esta pequeña flecha. Al pulsarla te muestra la cantidad de publicaciones que están disponibles para descargar. Tienes que navegar hacia abajo, hacer un scroll, luego recargar la página para que muestre más en caso de que tengas más de 100 publicaciones. Entonces seleccionas aquí el número, desde hasta qué número. Por ejemplo, voy a darle de 1 a 6 y voy a pulsar en descargar. Esperamos un momento, se van a generar todos los archivos y una vez hecho eso, te sale esta pequeña ventana donde ya puedes descargar el archivo que está comprimido. Una vez descargado, vamos a abrirlo y aquí tenemos todas las publicaciones. Tanto las fotografías como los videos y también están en alta calidad. La siguiente forma es para descargar publicaciones de otro usuario. Para ello entonces ingresas aquí a esta página, igram.io. También te la dejo en la descripción si quieres ingresar más rápido. Vas a ir a Instagram y vas a copiar el enlace o haces la búsqueda de su perfil. Por ejemplo, voy a coger esta publicación, le damos un clic en los tres puntos, luego copiar enlace. Nos vamos acá, le damos en pegar y le damos en download. Lo interesante de esta página web para descargar es que aquí te sale la resolución, la máxima resolución que está disponible y también en escala, que puede ser desde HD, Full HD y 2K. Para ello entonces una vez tengas esta publicación, lo que haces es pulsar aquí en el botón de download y ya te descarga. Vamos a abrirla y puedes darte cuenta de que está en alta calidad. Y la tercera forma es ingresando a esta página web, desde donde puedes descargar fotos, reels, videos, historias y la foto de perfil de una cuenta de Instagram. Y también puedes ingresar desde tu navegador móvil, que también funciona. Vamos a coger por ejemplo este perfil. Lo único que hacemos es darle en copiar el usuario. Digamos que quiero descargar la imagen de perfil, le voy a dar aquí el nombre y le pulso en ver. Una vez hecho esto, aquí te aparece, seleccionas la segunda forma que sería la de alta calidad. Y puedes darte cuenta de que la ha descargado en su máxima resolución. Y se ve bastante nítido, ya que muchas veces no podemos descargar estas imágenes de perfil. Si quieres una historia, entonces también lo que haces es elegir acá Historia. Colocas el nombre de usuario. Esperas un momento. Y aquí te salen todas las historias disponibles para descargar. Lo único que tienes que hacer es pulsar en el botón de Download Video. Esto lo descarga en formato MP4. Y aquí ya tenemos el video también en alta calidad. Esas serían las tres formas para poder descargar cualquier tipo de publicación, ya sea nuestra o de otros perfiles de Instagram. También te invito a que ingreses a vivantiplus.com. Aquí en la sección de trucos vas a encontrar más de 60 trucos para la aplicación de Instagram actualizados paso a paso, tanto para iPhone como para Android. Eso es todo amigos. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.